Y llegamos, cocidos de la olla Súbale, súbale Sonido TNT Perro, perro con perro En Oahuayao, en Oahuayao En Oahuayao, en Oahuayao En Oahuayao, en Oahuayao En Oahuayao, en Oahuayao Perro, perro con perro Perro, perro con perro Perro, perro con perro Ahí viene el perro con perro Perro, perro con perro Perro, perro con perro Perro, perro con perro Ahí viene el perro con perro El guarachito, sí señor, el guarachito El guarachito, sí señor, el guarachito El guarachito, sí señor, el guarachito El guaranchito, sí señora el guaranchito Perro, perro con perro Hay que ver el perro con perro Sonido TNT Perro, perro con perro 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 Ahí viene el perro con perro Perro, perro con perro Perro, perro con perro Perro, perro con perro Ahí viene el perro con perro El Guarachito, sí señor, el Guarachito Perro, perro con perro Allí en el 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 perro con perro con perro Allí en el perro con perro con perro Gracias.